Enfermería no cierra por vacaciones y CCOVATV tampoco. Hoy hablamos del premio que han recibido las enfermeras expertas en estomas, concretamente las que pertenecen al grupo de la Comunidad Valenciana. También nos hablamos de vacunación en embarazadas y os mostraremos quién ha sido el subcampeón de cross parasanitarios porque es un enfermero de Alicante. Bienvenidos a los informativos de CCOVA Televisión. El Hospital de Alcoy acogió un taller sobre sondajes. Dos enfermeras del mismo centro ofrecieron a otras profesionales los conocimientos sobre novedades en los materiales para sondar. El de enfermería sigue siendo uno de los grados por los que más opta el nuevo alumnado universitario. Se trata de la tercera titulación más solicitada en las universidades de la Comunidad. Un enfermero de SACS se ha alzado con el subcampeonato en la categoría de Veteranosa en el tercer campeonato de cross parasanitarios celebrado en Cuenca. A finales de marzo de este año el Hospital General de Elche ponía en marcha la consulta de enfermería para pacientes ostomizados. La ostomía consiste en comunicar el intestino a través de la pared abdominal con el exterior colocando una bolsa de recolección. Un método que genera muchas dudas e incertidumbres en el paciente y que la enfermería intenta solucionar. Fini y Luis son los enfermeros especialistas en ostomías del Hospital General Universitario de Elche, en Alicante. Cada viernes, desde el 24 de marzo, visitan a los pacientes ostomizados. Pacientes ostomizados existen desde hace muchos, muchos años. Y dada la necesidad de estos pacientes de tener una serie de cuidados individualizados, personalizados, para el manejo de ostomía, presentamos un proyecto y afortunadamente se aceptó con muy buena acogida por parte tanto de la dirección como de los cirujanos, que están encantados. Fini es la encargada de captar al paciente. Estamos en la consulta de enfermería, que estamos mi compañero y yo, ya le informamos, le hacemos que toque también lo que es una bolsita, le enseñamos cómo van a ser los cuidados, le hacemos un poquito de educación sanitaria de la salud. Educación para la salud que acompañan de otro tipo de información, como la cantidad de gente ostomizada que hay en la comunidad o los dispositivos existentes para que el paciente pueda hacer una vida normal dentro de sus posibilidades. Ellos se creen que son ellos solos, que hay muy poquita gente. Y como le decimos, usted va en el autobús y a lo mejor tiene cuatro o cinco personas al lado. Eso no se nota ni siquiera en la playa. Una ostomía es la comunicación del intestino a través de la pared abdominal con el exterior a través de una bolsa de recolección. Las causas para su colocación pueden ser diversas, pero no siempre se coloca de por vida. En la Comunidad Valenciana se ha creado el grupo de consultas en ostomía formado por enfermeros estomaterapeutas, cuyo objetivo es afianzar y ampliar las consultas para pacientes ostomizados. Este grupo, junto con enfermeras estomaterapeutas de otras siete autonomías, han recibido el premio a la mejor iniciativa sociosanitaria que otorga el periódico La Razón. Las consultas de ostomías aumentan la calidad de vida del paciente. Reducen muchísimo el número de visitas a urgencias, el número de ingresos, por lo tanto, y también el manejo del material que disponían los pacientes ostomizados. Los diferentes materiales que existen en el mercado y los pasos previos y posteriores a la colocación de una sonda han sido algunos de los conocimientos que han actualizado dos enfermeras de l'Hospital de Alcoy a otros profesionales. L'Hospital Verge del Giris d'Alcoy ha acollit un taller d'actualización sondatges. Una tècnica que no canvia molt, però sí ho fan els materials que s'utilitzen. I, per tant, és molt important per als professionals estar al dia. Canvia a mi el tipus de sonda, les bolses, però la forma de sondar, això no varia molt. Agua destirada o del grifo si sondamos en una casa y ahora hay también unos apósitos para las objeciones de las sondas. Per tant, avui s'han renovat coneixements sobre els sondatges més habituals. En la enfermeria, que són el sondaje vesical, naso-gástrico y últimamente están más de moda los PEGs. El sondaje PEG es un tipo de sondaje mucho más cómodo que el sondaje naso-gástrico y se suele utilizar en casos que tiene que llevar la sonda por mucho más tiempo porque la naso-gástrica en una o dos semanas se debe de retirar. Una vez hemos contado que la porsa hay que sujetarla en la cara anterior del muslo porque sobre todo esta, esta les presa mogollón, esto, y les tira. Y van siempre con la pelita ahí. Un curs enfocat a nivel hospitalari. ¿Cuáles son las vacunas que se pueden poner durante el embarazo? ¿Cuáles no? ¿Y cuáles son las que se deben poner tras el parto? A estas y otras preguntas se dio respuesta en una jornada sobre actualización en vacunología para matronas celebrada en Alicante. La relación de las matronas con las embarazadas y las recomendaciones que les hagan pueden resultar claves a la hora de decidir las vacunas que se les van a suministrar, tanto como conocer bien cuáles son las que pueden recibir en cada momento del embarazo. Vacunas a la edad fértil son vacunas que están recomendadas para prevenir enfermedades que puedan aparecer durante la gestación y son vacunas que no se pueden poner durante el embarazo, como puede ser la vacuna del pupiloma humano o la vacuna de la varicela. Durante el embarazo es el momento de poner una dosis de recuerdo del tétano. Se puede poner la tosferina, que de hecho ya se está poniendo en Cataluña. Se puede poner la de la polios. Y luego durante el puerperio se pueden poner prácticamente todas las vacunas, excepto la de la fiebre amarilla. La matrona tiene un papel importantísimo. Y entonces igual que se ha involucrado en otros temas importantes, como puede ser la alimentación del recién nacido, la lactancia materna, ha contribuido muchísimo al bienestar de las familias. Pues igual que se ha involucrado en esos aspectos, creemos que se tiene que involucrar también el tema de vacunas. Un año más el grado de enfermería vuelve a estar entre las titulaciones más demandadas por los futuros universitarios. Concretamente enfermería es la tercera carrera más demandada como primera opción, solo superada por medicina y maestro de primaria. Por sexos, las titulaciones más solicitadas por mujeres han sido medicina, maestro en educación infantil y enfermería, mientras que entre los hombres las preferencias son medicina, ingeniería informática y administración y dirección de empresas. En la sección de breves de esta quincena os ofrecemos otras muchas noticias. Empezamos por Castellón. El Departamento de Salud de La Plana ha puesto en marcha en Nules y la valduso los talleres de formación para cuidadores. Un total de 20 ciudadanos han participado ya en estos cursos, impartidos por enfermeras y trabajadoras sociales a lo largo de 10 sesiones. El objetivo es aumentar la cantidad y la calidad de vida de las personas que asisten a enfermos crónicos, ancianos y discapacitados. El Hospital Lluís Alcañís de Sátiva ha sido acreditado como hospital universitario asociado a la Universitat de València. Esta estima que puedan acudir a realizar su formación hasta 80 estudiantes de estas comarcas. En el ámbito de la enfermería, el hospital cuenta con dos enfermeras específicas como coordinadora de docencia y coordinadora de investigación. Con 2,6 enfermeras por cada 1.000 habitantes, la Sanidad Valenciana necesitaría más de 3.200 enfermeras en atención especializada para llegar a la media nacional de 3 enfermeras por cada 1.000 habitantes. Igualmente, la comunidad presenta una de las ratios más bajas de camas hospitalarias por habitante con 2,1 camas por cada 1.000 habitantes, lejos de la media nacional que se sitúa en 2,5 según denuncia el sindicato Sátxe. Un estudio de la Unidad de Hospitalización a Domicilio del Departamento de la Marina Baisa aborda la prevalencia de pacientes con heridas quirúrgicas complicadas. Estas incluyen desde infecciones que requieren de aislamiento, tratamientos antibióticos intravenosos, drenajes, ostomías o amputaciones que precisan de una educación sanitaria por parte de enfermería. En la Comunidad Valenciana se detectan entre 5 y 8 nuevos casos de melanoma al año por cada 100.000 habitantes. La media de edad se suele situar en los 54 años, pero hasta un 30% aparece en menores de 40 años. El índice de superación supervivencia es de un 85% a los 5 años. Los expertos alertan de que el 43% de la población toma el sol de forma inadecuada. Ahora os vamos a presentar al subcampeón en veteranos en los terceros campeonatos de cross parasanitarios. Se celebraron en Cuenca y el subcampeón es Rafael Cecilia, un enfermero de SACS en Alicante, con el que hemos recorrido esta localidad en una jornada de entrenamiento. Este corredor popular es Rafael Cecilia, enfermero del Centro de Salud de SACS en Alicante y subcampeón de cross parasanitarios. Este año decidimos ir a un cross muy popular y muy bonito como es el cross de la OZ de Huécar en Cuenca y coincidía que este año allí eran los terceros campeonatos sanitarios. Al pertenecer al colegio de enfermería, ser enfermero, pues me apunté como tal, como enfermero. 12 kilómetros de permanente subida y tres más de continuo descenso hasta alcanzar la meta de los 15K que Rafa realizó en una hora y un minuto. Una carrera muy exigente, pues estoy muy satisfecho. A 42 kilómetros de Alicante y en el Alto Vinalopó recorremos las calles de SACS de la mano o de las zapatillas de este atleta que por supuesto recomienda el deporte a todos sus pacientes. Hacemos educación para la salud, hacemos prevención y promoción de la salud y precisamente el deporte forma una parte esencial de nuestro mensaje a los pacientes. Siempre, todos los pacientes pueden hacer cualquier tipo de deporte, unos en una intensidad, otros en otra. Un reto continuo que los corredores populares van superando con trabajo, constancia y esfuerzo y que en el caso de Rafa le llevará a participar en los próximos campeonatos nacionales de cross para sanitarios. ¡Qué mejor promoción de la salud que la de Rafael Cecilia, este enfermero con cuya historia y cuyo ejemplo nos despedimos hasta el próximo mes de septiembre en 15 días! Nos vemos con más noticias sobre la enfermería y la sanidad de la Comunidad Valenciana. Adiós. 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 Adiós.